Es importante plantear cuál es la situación en general del sindicalismo. El trasvasamiento generacional es inevitable y entendemos que en algunos sectores se da de una manera más natural que de otra, incorporando también un actor que es importantísimo y que tiene que ver con el factor de las compañeras. En ese sentido hay una fuerte impronta de todas las compañeras que están irrumpiendo en el mundo gremial y con su impronta le dan una fuerza que entendemos nosotros al movimiento obrero que va a ser imparable y que van a ser las mismas compañeras las que seguramente nos van a llevar a la victoria. Desde ese lugar entendemos nosotros que los espacios tanto de las compañeras como de los jóvenes y los no tan jóvenes como nosotros se van dando en espacios de construcciones que eventualmente obviamente son espacios de construcciones electorales en mi caso particularmente me toca ser dirigente de nuestro sindicato desde el 2010 con lo cual arrancamos con 28, 29 años en este proceso y obviamente esta experiencia la idea es seguir dándosela o al menos marcar la experiencia para los más jóvenes en ese sentido desde la Federación Judicial Argentina en el 28 de septiembre en el marco de la Asunción de la Federación Judicial también se va a hacer un encuentro de jóvenes donde van a asistir compañeros y compañeras de diferentes lugares del país para avanzar en este sentido. Escuchamos un tema musical, no sé si han ido al cine recientemente, película que se llama El Ángel en el cine gama de Viedma y esta es una de las canciones que está en esa película. Bueno, y 28 de agosto, hay una movilización que seguramente sea importante, ¿no? Porque hay una unidad muy fuerte de quienes la están convocando. ¿Cuáles son los ejes que convocan a esa movilización? En principio los ejes que convocan tienen que ver con la quita de la zona de asignaciones familiares, nuestras pibas y pibes, no al FMI, paritarias libres sin techo en relación a este ajuste que se quiere implementar también en las provincias imponiendo el 15% cuando sabemos que solamente para el primer semestre ya se superó ampliamente y también la generación de un consejo de salario, iniciativa de la CTA, a la cual le dirían los compañeros de la otra CTA y también de la CGT, del Consejo de Salario y Desarrollo en relación a la búsqueda de empleos en nuestra provincia como un pedido concreto de los compañeros constructores de la UOC. Bien, y Pablo, esto del 28 va a ser una movilización callejera con paro, ¿no? Si no me equivoco. Así es, la idea es un paro y movilización a nivel provincial que va a tener su epicentro acá en Viedma, en Casa de Gobierno. La idea es mostrar el descontento. Obviamente que invitamos a todas las compañeras, compañeros, fundamentalmente a otros sectores que están siendo y estamos articulando con ellos, compañeros de movimientos sociales, compañeros de la CETEP, compañeros que están en los barrios y fundamentalmente a los primeros que les puede, digamos, caer este mazazo en relación a la quita de las asignaciones porque entendemos que la quita de las zonas de asignaciones es un globo de ensayo respecto de los compañeros pasivos, nuestros compañeros jubilados y jubiladas y que después van a venir por los trabajadores. Así que la convocatoria es amplia también para ese sector. Bueno, Pablo... Gracias. Gracias.